King Gordo y Jericho Roja Jericho Roja mola, pero... Voy a buscar dupes de... Voy a ver si consigo dupes de late Tres tickets de parte 2 Tres estarosas, joder, que rico Pakari literalmente es la única persona que se alegra de eso Porque le salga Glocks A ver, todo lo que sean cartas nuevas está bien Aumenta el nivel de cuenta Y eso influye para puntuar en CD Mirad que yo prefiero atar miel antes que a Sariel Yo prefiero atar miel antes que a Sariel Adiós que hace suerte, sí, la verdad es que sí Adiós que hace suerte Falta una coma ahí Si falta una coma, adiós Lucho Y muchas gracias por haberte pasado, de verdad Y muchas gracias por esa donación, tío Por esas dos donaciones, tío, te lo agradezco mucho, tío Te lo agradezco muchísimo No farmeaste ni dos días tu cuenta JP Ahí está, tengo que seguirla Tengo que seguirla Pero no juego... No juego tanto como... Como me gustaría, la verdad Sí, 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 vale, sí, correcto, correcto Lo he entendido, lo he entendido Mucha calidad, Lucio, por haberte pasado, guapetón Venga, vamos a tirar los tickets de... De parte 2 Objetivo... La nueva carta que ha entrado Que ya sabes... Bueno, y dupes de drole también me harían mucha ilusión Pero sobre todo quiero... A esta señorita ¿Vale? Quiero dupes de drole o a esta señorita Dupes de Death Pears aún no lo tengo 6 de 6 Así que también me vale Y si ya tengo... Y si ya me sale una carta que tengo 6 de 6 Pues mira, para Super Awakening Que no está mal El Glocks bueno era el de... Creo que era el de Coinshopper El Glocks bueno Falta una coma El mismo que dijo el viernes es jueves Ojo Joder, macho Que un desliz lo tiene cualquiera Que se me ha ido la cabeza Ya está Que estamos bien Mucha suerte Mucha cara de Monocrom A ver... Estaría brutal que pusieran a Eli En el banner de los Arcángeles Pero acá me dice que no ¿A Eli quién? ¿A qué Eli? ¿Sabes quién no va a estar bien? Yo el viernes ¿Hacemos el de Doki Doki el viernes? Joder Yo creo que el de Doki Doki Pega más para el viernes ¿A quién te gustaría tener? Busco Dupes de Elate Tengo todas las cartas de este banner Busco Dupes de Elate Esta señorita Pues bueno Medalla de Super Awakening Que me viene bien Para Super Awakening Obviamente Equipo para vos valet No lo he hecho aún Bueno pues aquí sale una Elisabeth A un Meliodas Claro cuando esté borracho ¿No? Hijo de puta Ojo no valís para JP A ver Me meto un Twitter Oh Que bonita Oye Para los demonios grises Es una locura Para los demonios grises Es una locura El bicho La pasiva Hace rank up A todas las cartas De los aliados Al principio de cada turno En el Deathmatch Si los aliados Son todos del elemento Del atributo HP Ah pero solo una vez Toma puta mierda Pensaba que eran todos los turnos Ahora lo enseño Ahora lo enseño Kelly es esa No Liz Liz La del pelo rojo La que le hacen chinchun Y Meliodas hace chinchun Pero que me da igual Que no vale Yo quería que fuese todos los turnos Ponía todos los turnos Y luego ponía No, límite una vez Que aburrido Dame una elate Por favor Una elate Un Deathpears O un drole Yo con que me salga Al menos una vez Soy feliz Como le meten la pollita De raza diosa Es de raza diosa La tenéis 6 de 6 Si la tengo 6 de 6 Chinchun gente La tengo 6 de 6 Mucha gente te odia ahora Por esa deri Lo sé Soy consciente En su momento Me gasté como Cuarenta y pico Medallas de platino En sacar dupes De derieri Y ya la tengo 6 de 6 ¿Cuál personaje quieres? Sigo buscando A elate A Deathpears Y a drole Si ponemos en orden de prioridad Elate Drole Deathpears Deathpears Muy por abajo Pero bueno Deathpears Buah El nuevo biz con el viernes Es jueves ¿Qué significa chinchun? Exclamación factores En el chat Me cago en tu puta madre ¿Es worth comprar los tickets? No Pero en su momento La quería 6 de 6 Y ahí está No Factores El viernes es Jueves La quería 6 de 6 Para entrar a CD A ver Era uno de los Era uno de los Era uno de los motivos Sin duda Aparte de que deri Pues es una carta Que 6 de 6 Cunde Se mamó A ver Chinchun No es solo eso Santi Chinchun es El alfa y el omega Chinchun es La madre que me parió Chinchun es Todo y nada Al mismo tiempo Chinchun es El origen del universo Chinchun es Es que es todo Ya os digo Es todo Chinchun es Todo Tu madre es Chinchun Correcto Y eso puede significar Que es una maravillosa Persona O que No le van bien Las piernas Por ejemplo Chinchun es El viernes La peli roja Tan buena Arda Si está chula Está chula Todo lo que sean Cartas nuevas De personajes nuevos A mi me mola un montón Joder Chinchun es Lo que se toma Mi abuela Nochebuena Ah no Eso es Chinchun Joder Macho Toti Toti bro Odio el automot Lo sé Gente Lo sé El no te felicito Por twitter Si Luego me pondré A responder A todo el mundo Luego me pondré A responder A todo el mundo Ayer Ya os digo Hubo muchas felicitaciones Y lo agradezco mucho Y salí Donde apareció JP Saldrá Imagino En la actualización Próxima De JP En la próxima Actualización De JP Chinchun es Chunchin Pero al revés También es verdad Y lo que me costó Tío Una tarde tengo problema Tocar el automot Si Debería Yo también Dámela a mi Loco Yo no la quiero Me sale Ya mero que la tengo Dos de seis Ya decía yo que me suena Y las tiene A ver Que putada Tío Que quiero droles Por favor Joder Dos putas Deris Tío Medallitas Para la box Si Para Superawaken Para Superawaken Superawaken Como era Ya no me acuerdo Bienvenido No te saco los tickets De no tirarlos Durante mucho tiempo Refunde Todas las subregaladas Mola porque no te sirve de nada Tal cual No me sirve de nada Pero todo el mundo me odia Por sacarla 3 Deris Gente A mi me sirve Para medallas de Porque estas cosas Ya de por si Se pueden comprar En la coin Excepto las medallas De Superawaken 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 Esperad Porque No se acaba aquí Hoy Gente Vamos a seguir tirando Un par de tickets más Porque ya dije Que aún tenía que farmear Más tickets El de la historia El de No me acuerdo Que era lo otro Que farmeé El otro ticket De donde lo he sacado No lo sé Al fin y al cabo Que hay dos tickets más Y aparte Los tickets de raza Así que aún No me insultéis Esperad A que termine Por si acaso Tenéis que añadir Algún insulto más Así que Vamos a tirar Los tickets de raza Tengo 10 De demonio Dioses O hadas Es complicado Que salgan SSRs De ahí Pero sería bastante bonito Y me quedan Dos SSRs De parte 2 Sabéis que Sigo buscando A el AT O a nuestro amigo Trolle Si es que Yo salí muy incómodo Del otro día Muchísimos de vosotros Me odiáis Por lo que pasó El otro día Pero es que Yo no lo buscaba Yo no lo buscaba Gente Pero ahí estáis vosotros RKR Odiándome Odiándome Yo no hago nada Gente Mira que yo busco Lo mejor para todos Vosotros y vosotras Pero es que vosotros Solo buscáis el mal para mí No puede funcionar Así esto gente En fin Vamos a tirar primero Un ticket SSR De parte 2 Luego Los dos multis De tickets de raza Que podría ser muy maravilloso Lo que pueda salir de ahí Que me podría salir de ahí Interesante Es que De ahí sí que no puede salir Drole Interesante Que me pueda salir de ahí Es que yo diría que nada Algún Glocks Puede ser No lo sé De los tickets de raza No espero gran cosa Gran cosa Pero bueno ¿Qué quiero de aquí? Cualquier cosa que no sea Derieri De verdad Cualquier cosa que no sea Derieri Por favor Por favor juego No pido tanto Dame cualquier cosa Que no sea Derieri Que la gente se me echa encima Todo el día Todo el mundo El otro día En el directo Insultándome Pero por favor gente Por favor Vamos a ver Que sacamos de aquí Drole por favor Drole Drole o elate Drole o elate Drole o elate Elate o drole Arturo azul No lo voy a subir nunca No tengo intención de Vale Nos olvidamos de esto Medalla de Super Awakened Perfecto Si realmente Lo que sé que os va a molestar Es que voy a subir Voy a utilizar medallas de Super Awakened De Derieri Es que es lo que hay No La gente me decía Pero gasta 5 monedas O sea gasta las 3 de Derieri En comprar otro ticket De parte 2 Si hombre Para que me salga Otra Derieri Y cambio 3 por 1 Si es que no funciona así Si es que no funciona así En fin De aquí obviamente Pues Oh Sacamos SSR por la cara Ya sabéis que bueno Por norma general Siempre va a aparecer Hawk aquí Por norma general Porque ya sabéis Que los SRs Son o Meliodas O Elizabeth Entonces el cerdo Está prácticamente garantizado Sacar un SSR de aquí Es bastante maravilloso Que me puede interesar Es que que me puede interesar Yo diría que nada Porque aquí está Glocks Es que puede interesarme Glocks Es que ni siquiera me interesa Pero bueno Estaría bien sacarlo Estaría bien sacarlo Supongo 1 Bueno Es más que 0 Vamos a ver cuáles Están ya sabéis Elizabeth Elizabeth y Meliodas Elizabeth y Meliodas Eso siempre es así Bueno Medalla Super Awakened Que está bien Está bien De verdad Está bien Yo contento Os lo prometo Yo contento Y por último Último multi de tickets De raza Insisto Hadas Demonios Diosas Esquipeamos Oh Triunfada No me acordaba Que claro El ate es parte De las diosas Oye Esto 10 de 10 De verdad 10 de 10 Por el ate Gracias Y por último Vamos a cerrar con un el ate Es que ahora me dióis más Porque es que encima Te han salido muchas derieris Y era encima el que tú quieres Tú La gente me odia La gente me odia Es lo que hay No lo puedo evitar Vale No hay cerdito Eso es bueno No hay pecados Eso es bueno Ya sabéis que puede salir igualmente Pero yo quiero Insisto Elates o droles Drones o elates Pum Furukanta Dámelo Ya sabéis que los tickets de parte 2 Tiene que aparecer a un Jericho Una Jericho que está bastante bien Pero es que no No sé Ya me da un poco igual Ahora los coeficiencias Ya está Y se acabó Es que sabía que iba a ocurrir Era evidente que iba a ocurrir Medalla de Super Awakened Nada más Ahora sí que sí Me despido Gente Disculpadme por lo de Derieri De verdad Os lo prometo Sé que está feo Está feo Sé que es una carta que muchísima gente busca Y que todo el mundo quiere su ulti al 6 de 6 Yo en su día Me gasté como 40 y pico monedas de platino 40 y pico monedas de platino Una vez Y en otro momento Gastaría más En tickets SSR de parte 2 Para poder comprarme Para poder sacarme a Derieri 6 de 6 Y a día de hoy Pues me sobra Me sobran Me sobran 3 Derieri Ojalá poder daroslas Pero no puedo gente De verdad Me encantaría daroslas Así que nada más Si te ha gustado el vídeo Dale un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido diario De Seven Deadly Sims Grand Cross Y comparte el vídeo Con tus amigos Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego